El gran cacique convoca a la junta a los hijos de la Cruz del Sur Se viene, se siente, se ha robado una rebelión Resiliente, entregarme, que adorarte No, provócame, la guerra es fin, gozo también Trae más ira, trae más rabia, trae más sangre, va a dar amor Hoy mismo haremos el huracán estallar Revela, revuelta, repudia, desangra, descarra y lloroso Verás, será, verás tu sangre, no la mía Verás, será, verás tu sangre, no la mía Verás, será, verás tu sangre, no la mía Verás, será, verás tu sangre Usa la liria, usa mis aguas, va a dar el hambre en mi suelo ¿Cuál mensaje tan divino trae tu pastor? Que la Biblia, que la Iglesia, que la Virgen o el menor En Araujo, la tierra es mi Dios Lótero, Lótero, Lótero Verás, verás, verás tu sangre y no la mía Verás, verás, verás tu sangre y no la mía Verás, verás, verás tu sangre y no la mía Verás, verás, verás tu sangre Lótero, 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 Lótero